Hoy es el Día del Padre. Para muchos, un día en el que hacer de buen hijo. Para otros, el día en el que se celebra vuestro trabajo de 364 días con el único objetivo de cuidar a vuestra descendencia. Por ello, hoy dedicamos nuestro reportaje a los mejores padres de los videojuegos, aquellos que protagonizaron algunas de nuestras historias favoritas paternalmente hablando. Fue una leyenda en el oeste, pero precisamente su paternidad, el ser parte de una familia, le hizo abandonar la vida de la delincuencia y la perdición. Por su hijo y por su mujer, se convirtió en un granjero. Una lástima que su pasado le persiga hasta el último rincón del oeste, llevándole a demostrar lo que hacen los buenos padres para proteger a sus hijos. Harry Mason también era un padre sacrificado. Buscando a Cheryl llegó a entrar en la mayor de sus pesadillas. Pero ni las calles llenas de niebla de Silent Hill ni todos los secretos que allí se escondían llegaron a detenerle. Para Harry, todo será poco para recuperar a su hija. La vida de Ethan Mars está totalmente marcada por su paternidad. Un día perdió a un hijo y todo su mundo perfectamente construido se vino abajo. Poco después, alguien secuestró a su otro hijo. E Ethan demostró, como nadie lo había demostrado antes, hasta dónde puede llegar una persona por alguien a quien quiere. El juego de Ken Levin esconde muchas paternidades. Está la paternidad de Andrew Ryan con la ciudad de Rapture, los Big Daddies, y algunas de las que no debemos hablar si no queremos ser acusados de revientajuegos. Por ello, nos hemos quedado con los segundos. La forma irracional e inconsciente en la que estos colosos se desviven por las Little Sisters, deja bien claro a qué nos referimos sobre qué es ser padre. Bueno, no todos son padres coraje. Algunos están cogidos un poco por los pelos, pero les queremos igual. Nadie hubiese dicho jamás que un personaje como Marcus Fenix tenía padre y madre, o algo parecido a una infancia. De hecho, con ese cuerpo, hasta es mejor no pensar en que algo así fue fruto de un parto. Pero el caso es que Marcus sí tiene su padre y todo eso. Y en la tercera entrega de la serie tuvo sus momentos emotivos con él. Sí, hasta los héroes de guerra tienen su corazoncito. Otro tipo de padre, el que se idolatra, el que causa admiración dentro y fuera de casa. Pero el padre que a fin de cuentas nunca está para sus hijos. Lo de Malcolm Corley no es por maldad, es solo que la vida se dio así. Pero eso no evita que cuando piense Maureen, piense en dos cosas, asfalto y problemas. Bueno, y una historia paternofilial que no llega a encontrarse. Aquí no hay apenas palabras. La historia de Joel es de esas que te llegan o te llegan. Un hombre que vivió una época mejor antes del desastre. Antes de que todo se fuese a la mierda. Una época en la que no estaba solo. En el juego le vemos como un tío duro, un hombre impenetrable. Pero nosotros sabemos que es duro porque por dentro está roto. Por suerte tiene a Ellie para sanarle. Debe ser duro ser un rey sabio, del que se habla en todas las leyendas habidas y por haber, y no formar parte de la historia real en ningún momento. Es lo que tiene ser padre de Zelda, princesa de Hyrule, heredera de la diosa Ilia, poseedora de la porción de la sabiduría de la trifuerza. Pero eso no quita que el gobernante, al final, consiguiese nombre, papel y legado en Wind Waker. El rey de Hyrule se llamará desde ese momento Daphnes y le guardaremos mucho cariño por las horas de compañía que nos trajo mientras fue el mascarón rojo. Sí, el rey de los cupas ha tenido tiempo durante toda su carrera de villano para raptar un millar de veces a la princesa Peach. Y claro está, para tener su propia reina y descendencia. En este caso, Bowser representaría todos los males del padre moderno. El clásico padre consentidor de una progenia mimada y maleducada. No es el ideal de padre, pero es uno de los patrones más habituales hoy día, nos guste o no. Caim Argomar fue condenado a vivir mil años. Cuando te pasa algo así, no tienes más remedio que acostumbrarte a que tarde o temprano todos tus seres queridos morirán. O te acostumbras, o tienes una eternidad para sentir el dolor de perder a tu familia una y otra vez. Sin embargo, Caim nunca optó por no formar familias, ni por dejar de sufrir todas y cada una de sus pérdidas. Hasta aquí todo por hoy. Felicitamos a todos los padres y te invitamos a que próximamente veas más vídeos en Vandal Televisión. Hasta entonces.